Recibamos con alegría y amor a nuestros hermanos peregrinos. Más de 2.000 personas con fe y esperanza caminando durante 5 días pidiendo por la paz. Inician desde Valencia, Guatemala, hasta llegar a Esquipulas, con la máxima manifestación de fortaleza y fe. Caminando entre las montañas llegan a Esquipulas el día viernes 6 de diciembre a la 1 de la tarde. Unámonos a los grupos de animación que estarán dando la bienvenida desde la Cumbre de Curruche hasta la W. Y participemos en la Santa Misa presidida por el arzobispo metropolitano Monseñor Oscar Julio Villamorales a las 3 de la tarde en la Basílica de Esquipulas. Seamos anfitriones con nuestro afecto, ánimo y amor para todos los peregrinos que llegan en esta gran peregrinación.